Hola Jackson, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Bien, bien, gracias a Dios. En nombre del equipo del pueblo, de su departamento de comunicaciones y de toda su numerosa hinchada, te queremos agradecer por aceptar esta invitación y para hablar un rato con todos los hinchas del Poderoso. Con todo gusto, con todo gusto. Siempre es bueno poder volver a tener contacto con la gente de Rojo. Jackson, antes de comenzar y hablar de tu trayectoria, de tu paso por el Medellín y recordar buenos momentos, te queremos preguntar cómo estás pasando este periodo de confinamiento, cómo está la salud, cómo están tus hijos, cómo está tu esposa. Bueno, la salud está bien, gracias a Dios. La familia también está bien. Esta situación difícil que obviamente se hace más dura para otras personas que por lo menos no están logrando salir. Hablo de las personas que les da más difícil porque viven del día a día. Entonces, es más triste por estas personas que no pueden salir y, bueno, buscar el pan diario. En el tema deportivo, ¿cómo lo están manejando? ¿Están en cuarentena? ¿Están realizando sesiones virtuales? ¿Cómo lo maneja el portimonense? Estamos entrenando virtual y tenemos un GPS que nos dieron a cada uno para hacer otro tipo de entrenamiento también. Entonces, tenemos prácticamente de lunes a sábado un programa de entrenamiento. Jackson, yo creo que también se animó a hacerse el corte casero. Ahí vimos que su esposa lo estuvo motilando. Sí, sí, sí. Ahí tocó poner a la esposa que me tirara la tranquilada. Jackson, y para mantener la mente ocupada, ¿qué hobbies o qué realizas, qué actividades cotidianas haces para entretenerte ahí con tu familia y con tus hijos? Pues bueno, yo creo que esto es un tiempo en el que es para aprovecharlo al máximo, ya teniendo en cuenta que muchas de las cosas que estamos habituados a hacer, no podemos hacerlas. Y si nos quedamos sin hacerlas, pues se vuelve también ya algo que va a jugar en contra de los hábitos que tenías anteriormente. Yo en lo personal, pues me dedico parte del día a estudiar la Biblia y ahora lo estoy haciendo con, estoy sacando más tiempo para eso. También para compartir con mis hijos, ayudarles con lo que es las tareas de la escuela que ellos están estudiando ahora por internet. Entonces estar ahí prácticamente de parte de la mañana y parte de la tarde, estamos con nuestros niños ahí ayudándoles y siendo pues de apoyo en la parte escolar. Y aprovechando el tiempo con la familia también para aquí mismo hacer actividades provechosas, para que nos ayuden también a no solo entretenernos, porque no solo entretenimiento, sino que nos ayuden para algo más. Bueno Jackson, vamos ahora sí a devolvernos en el tiempo, hablar de los inicios de tu carrera. Yo te quiero preguntar, ¿qué recordás de la cancha de Chipichipi allá en Quibdó, Chocó? La cancha de Chipichipi, pues recuerdo todo porque fue la cancha donde han salido muchos grandes deportistas del Chocó. Y trae recuerdos porque esa cancha, yo creo que todo jugador del Chocó que ha salido, puede decir que ha salido de esa cancha, una cancha pequeña, pero donde el disfrute del fútbol no se vive en ninguna otra parte como se vive ahí en esa cancha. Jackson, y manifestaba que también le gustaba el básquetbol, el baloncesto, pero desde pequeño se pateaba cualquier objeto que se le atravesara, así fueran las muñecas de sus hermanas. Sí, yo con el básquet fue más como esa cuestión de ver en el aeroparque, en el Chocó. Yo iba y, por ejemplo, hay veces estaba jugando voleibol y me metía en todo lo que era deporte, pero el básquet siempre como que me llamaba más la atención, como que tenía uno que otro amigo que jugaba. Y esa pasión, digamos, por el básquet de calle, no hablando de campo completo, agarró una pasión por el básquet hasta el día de hoy. Es uno de mis deportes favoritos para ver, obviamente, y de vez en cuando por ahí molestando con algunos amigos, juego de vez en cuando. Pero, gracias a Dios, pues, yo me direccioné por el fútbol porque era lo único que yo veía en lo que podía, hablando del deporte, que podía darme si las cosas salían bien para ayudar a mi familia y gracias a Dios así fue. Bueno, usted llega a Medellín y se radica en el barrio Enciso. ¿Cómo fueron esos comienzos? Porque era complicado por el tema económico y por la falta de recursos. ¿Cómo empieza usted a jugar fútbol hasta llegar a ser observado por el Deportivo Independiente de Medellín? Ahora, si me mencionas eso, me adelanto a darle un consejo a todos los que quieren y anhelan llegar al fútbol profesional y que tal vez no lo han logrado. No todos lo logran, no todos lo logran. Yo tenía la mente clara, o sea, el hecho de que tú estés convencido de que lo vas a lograr no es lo que va a hacer que tú lo logres, no por estar convencido, pero sí el querer. Tienes que anhelarlo, tienes que desearlo, tienes que estar dispuesto a pasar el proceso para después poder disfrutarlo y estar preparado en el momento que se dé. Yo llegué a Medellín y yo, la situación estaba pues complicada en mi tierra y en la casa. Y yo le dije a mi papá, yo quiero irme a Medellín a estudiar y a jugar fútbol. Le mencioné el estudio primero porque mi papá, eso es lo que siempre me ha inculcado, digamos, el estudio primero, el estudio, el estudio. Y entonces él me dio la autorización, yo fui a vivir con mis abuelos y comencé en el barrio, ahí en el barrio Inciso. Aprovecho y le mando un saludo a todos del barrio Inciso. Comencé jugando ahí en una cancha, pateando un balón, en una cancha de micro, solo. Siempre me iba ahí, pateaba, pateaba. Y un señor que estaba armando un equipo, creo que al que veía con un balón lo llamaba para que hiciera parte del equipo, independiente si jugaba bien o no. Había que rellenar. Me dijo, ¿quieres hacer? Exactamente. Estaba armando un equipo y el que veía con un balón parece que lo llamaba. Y me vio y me dijo, ¿quieres jugar en mi equipo? Y yo, sí, claro. Me acuerdo que nos costó como ocho mil pesos la camiseta. Y, bueno, llamé a mi papá. Mi papá me mandó la plata a Medellín, compré la camiseta del equipo. Y ahí empecé. Ahí empecé. Ya después, Gustavo Castrillón, ahí en la ladera, en Deportivo Inciso. Comencé a jugar, comencé a jugar liga. Después pasé ese equipo, comencé a jugar liga. De ahí, don Gustavo Gallo me vio y me llamaron a Copebomba. En ese tiempo, pues, Copebomba tenía un potencial enorme con su propia sed en San Pedro. Y sacaba muchos jugadores, sacó muchos jugadores. Y ya de ahí, don Fernando Jiménez me ve en un partido y me pregunta, ¿quién es ese flaco? Y así fue el proceso. O sea, el proceso yo nunca... Pero antes de eso, antes de eso, yo me había aprobado en todos los equipos, en todos los equipos. Yo fui a Envigado, fui a Nacional, fui a todos los equipos. Yo creo que me recorrí con mi abuelo Medellín buscando la oportunidad. En la mayoría, en la mayoría tú llegabas y muchas veces te quedabas ahí dos horas y no jugabas ni un minuto. Simplemente te dejaban para el otro entrenamiento y así pasaba, así pasaba. Pero yo tenía algo claro. Yo tenía algo claro y era, yo no voy a desistir mientras tenga oportunidad. El problema no es no ver las cosas que uno desea en el momento. El problema es desistir cuando todavía tiene fuerzas para continuar. ¿Me entiendes? Entonces yo no desistí, yo no desistí, pero tenía en mi mente claro. Si el fútbol no me da, me tengo que meter de lleno al estudio porque tampoco me puedo quedar sin hacer nada. Entonces tenía esa mentalidad. Entonces mientras jugaba, iba estudiando, terminé el bachillerato aún ya siendo jugador profesional. Y así fue como se fue dando, pero fue un proceso duro. No fue que de la noche a la mañana tuve la suerte, como se dice, que está por ahí, lo agarramos y dio cierto. Fue un proceso duro y ya después me llevaron a, estuve yo presentándome en Campo Amor con las inferiores de Medellín y todo lo demás. Y ahí tuve la oportunidad de quedar en las inferiores. Después de ese proceso de inferiores y de pasar por varias categorías, ¿con qué grupo se encuentra cuando asciende al profesional? Y también aprovecho para preguntarle cómo era eso de combinar el estudio con el fútbol. ¿En qué momento estudiaba y dónde lo hacía? Yo estudiaba en la noche. El bachillerato lo terminé en la noche en el Héctor Abad Gómez. Y mientras estaba jugando, entonces me daba el espacio para ir y estudiar. Y gracias a Dios pude terminar el bachillerato. Pero aún, aún en las inferiores, cuando yo llegué a Medellín en las inferiores, que yo ya quedé, yo dije, aquí no me saca nadie. Y yo no sé, pero yo aquí me dejo reventar porque esta es la oportunidad de mi vida. Es su sueño. Es la oportunidad de mi vida. Entonces yo siempre fui alguien como de proceso. Siempre, nunca me adelanté. Siempre veía el presente. O sea, lo que tengo ahora, ¿qué es lo que tengo ahora? Tengo que luchar por lo que tengo ahora. Ya los resultados vendrán en un futuro. Pero tener mi mente en el futuro puede dañar lo que debo de hacer ahora. O sea, pongo mi mente en lo que debo hacer ahora y pues ya hago manos de Dios lo que pasa en el futuro. Pero yo me encargo de lo que tengo que hacer en el día a día. Y así fue, gracias a Dios ya, Pedro Sarmiento, que fue alguien muy importante en mi carrera. Muy agradecido con Pedro Sarmiento, también con Marcos, con Profesor Leo. O sea, hubo muchas personas que obviamente la gente no sabe que están detrás de esa historia. Don Gustavo Castrillón, Deportivo Enciso, Gustavo Gato. Fueron importantes, ¿me entiendes? Detrás del éxito de un jugador, hay muchas personas que dedicaron tiempo. Sea por el interés que sea, porque el fútbol es lo que es. Pero dedicaron tiempo y tuvieron que disponer para... Porque obviamente ven que tú puedes tener un gran potencial. Fue un momento bastante en el que él persistía. Él sabía lo que el técnico sabe, lo que tú puedes darle, ¿me entiendes? Y un técnico, pues, un jugador necesita la confianza del técnico. Y yo tengo que decir que Pedro Sarmiento, él prácticamente persistió. Persistió y era alguien duro, ¿me entiendes? Quien fue jugador de... Quien ha sido jugador del Profe sabe que el Profe es alguien duro, ¿me entiendes? Es alguien duro, pero... Pero la dureza, por lo menos yo hablo en mi testimonio, la dureza de él, yo veía... Yo no veía maldad, ¿me entiendes? Esa dureza, ese disgusto, porque el anhelo es que quiere que las cosas te salgan bien. Y la confianza que él te puede dar, entonces era alguien... Es alguien templado. Pero muy grato. Yo siempre identifiqué, porque tú puedes identificar si hay maldad, digamos, en esa forma de ser, o si realmente, pues, es una forma de ser que lo que quieres es ayudarte, ¿ya? Y en mi caso, realmente fue así. Entonces ya cuando pasaba todo eso, era duro porque yo llegaba a la casa y yo no dormía. O sea, yo no dormía pensando en eso y deseando... Y ya entra la parte mental también. Entra la parte mental en la que tú, comenzando, porque yo estaba comenzando, tú empiezas a... O sea, no desconectas el momento que estás viviendo con el partido, ¿me entiendes? O sea, es como que si estuviera jugando, no contra 11 nada más, estás jugando contra 30.000 más que están, o 20.000 más que están ahí en el estadio. Entonces fue un momento pesado, un momento pesado, pero nunca tuve... Nunca tuve... La gente fuera siempre fue muy respetuosa. Realmente, pues, a diferencia de uno que otro hincha que fuera te decía cualquier tipo de cosas, pero la gente fuera era muy respetuosa. Pues yo creo que el hincha que va al estadio, puede decir lo que sea en el estadio, pero muy diferente cuando ya tú te encuentras con la persona como para hacer lo mismo. Pero fue un aprendizaje y fue algo que a mí me marcó. Marcó mi carrera, marcó mi carrera, pero eso me impulsó porque yo no bajé la guardia. O sea, de ahí para adelante fueron años cuando sale Pedro. Fueron años que tampoco siguieron siendo fáciles. Mucha gente deseando que yo saliera del club, pero el club sabía que yo tenía... Había potencial que ellos podían explotar. Y bueno, ahí, gracias a Dios, antes de salir pude lograr el anhelo que tenía. Que siempre tuve el anhelo de que cuando saliera de Medellín saliera goleador y campeón. Gracias a Dios fue así. Jackson, se reporta Juan Guillermo Cuadrado. Te mandaba un saludo grande, nos está viendo y contanos un poco de esa relación y de esas vivencias que has tenido con Juan Guillermo. Saludo, Manny. Ese es mi hermano. Yo creo que hay amistades. Uno tiene amistades, buenas amistades, ¿me entiendes? Amistades es alguien con el que tú puedes compartir en cualquier momento. Pero Cuadrado para mí, pues, definitivamente se convirtió como un hermano. Un hermano porque, y en la lesión, en la lesión, yo creo que pues esto no, tal vez no le va a parecer a él que lo diga, pero lo voy a decir, fue alguien que yo puedo decir, no pasaban dos, no pasaban más de dos días, casi, tres días, sin que, sin que él me estuviera preguntando, ¿cómo va? ¿Me entiendes? En la cirugía, pues, de dos a tres días, me iba a sentir mucha mejora, pero, pero, eh, fue alguien que, que, alguien que siempre estaba ahí, con el que, que yo sé que él está ahí para mí, sabe que en cualquier momento, yo estoy, para él también, y mantenemos, eh, en contacto constantemente, y él sabe que, que es alguien que, que llevo en el, en el corazón, y que, y que quiero, eh, muchísimo, porque realmente valoro la, la verdadera amistad, la valoro y, y la asumo como, como de, como de, como que si fuera alguien de nacimiento. Tengo pocos amigos, pero los amigos que tengo, verdaderos, hacen parte de mí. Jackson, en el tiempo, y los entrenadores que usted tuvo, por su paso en el Medellín, uno de los principales consejos, tanto de entrenadores, como jugadores, era que en caso de marcar, no se metiera con la tribuna. ¿Ese consejo le sirvió mucho a usted para, cuando se le abrió el arco, no hacer gestos, ni tratar de desquitarse por lo que había pasado, sino que, usted siempre mirando para el frente, y para donde iba, encaminado? Yo mantuve eso, mantuve eso, antes de que los hinchas, eh, se acuerden de un momento, en específico, que fue el único momento en que hice eso, que realmente, no estuvo bien, no es que me sienta, orgulloso de haber hecho eso, pero, cuando las cosas comenzaron a salir, que ya empezó a aparecer el gol aquí y acá, eh, me acuerdo con Juan Pedro Camiento, cuando yo debuté, y él me dio la oportunidad de, porque mi primer gol fue, el gol que dio la clasificación a, a Medellín, a los ocho, y la alegría de, de Pedro fue impresionante, porque, eh, claro, él cargando con todo, con todo eso, y, y, y ya yo poder marcar un gol tan, tan decisivo, pues fue, eh, imagínate, impresionante. Pero, de ahí para adelante, cuando las cosas comienzan a mejorar, la gente sigue, ¿entiendes? Cuando yo digo mejorar, es que, claro, la gente compara, compara, eh, eh, quién estaba ahí, que me acuerdo, estaba, eh, Diego Álvarez, que, todos sabemos que es una máquina, una máquina de hacer goles, Diego Álvarez, Baloyos, que también estaba en su, en un excelente momento, Diego, era el goleador, yo, también estuve, parte, eh, con Serna, pero más con, con Diego Álvarez, entonces, tú tienes que saber esperar tu momento, ¿entiendes? Tienes que saber esperar tu momento, y, y yo la, cuando tenía la oportunidad de entrar, pues trataba de darlo al máximo, y ya cuando tú empiezas a jugar más, y comienzas a salir las cosas bien, la gente continuó, cargándose, ¿me entiendes? Entonces, yo hubo un momento en que, yo hice gol, y, y le hice a la tribuna, le hice a la tribuna, sí, le hice a la tribuna, sí, eso es un momento, bueno, eh, que ya, pues, no le, no le gustó a la, a la gente, y, y eso como que creó una tensión, ¿entiendes? Pero una tensión que, tanto a la gente ya, se estaba, eh, no dejaba que, que, que la crítica, digamos, fuera así tan, tan fuerte, ya, porque eso no era una crítica, eso era una, eso era como, balde de agua caliente, ¿me entiendes? Sí. Eh, como que se fuera, se fuera calmando, ya, se fuera calmando, en el sentido de que, de que, o sea, yo, yo, esa respuesta fue una respuesta con, con enojo, ¿me entiendes? Y, y nunca me, me, me he sentido orgulloso de eso, y cuando veo la foto por ahí, no es que me sienta, no es que me sienta, eh, bien por, por eso que hice. Pero, después de ahí, las cosas, eh, fueron saliendo bien, tuve compañeros, tuve compañeros que, que también fueron importantes, porque tú también te cruzas con compañeros, que son importantes en tu carrera, ¿me entiendes? Que tal vez la gente no lo sabe, pero yo tuve compañeros, yo te puedo mencionar, por ejemplo, a un Choto Cortés, que Choto, o sea, Tocarlo Cortés era uno que me, que me mantenía ahí, y era, era, diciéndome, era diciéndome, diciéndome, y manteniendo como esa, esa esperanza que las cosas, salieran bien, tuve muchos otros compañeros, también Castrillón, eh, Castrillón, mucho tiempo no sé de él, Castrillón también fue alguien, eh, muy importante, en ese tiempo, cuando estaba David González, también pues, David González con, ya con el, con la experiencia que, que tenía, la sencillez, Neyder Morante, que Neyder Morante, que Neyder Morante, es alguien que te mantenía también, ahí a raya, ¿me entiendes? entonces tú vas aprendiendo, y muchos otros, pues, porque aquí me quedaría, de los cuales yo veía, algo bueno, ¿me entiendes? Porque, lo que, hace que tú puedas, ir evolucionando, es ver, ir, absorbiendo, lo, lo bueno que tiene el otro, tú lo que ves, que, que, que no es bueno para ti, pues tú, no tienes que agarrar eso, pero lo que sea bueno, tú agarras eso, y, con una esponja, que te sirva, aquí calladito, yo veo que esto, y agárralo, y comienza, a, comienza por ahí, ¿me entiendes? comienza por ahí, vete, vete incentivando, por ahí, entonces, eh, técnico, ya cuando llegó, obviamente, el, el Sachi, cuando llegó el Sachi, también ya medio, fue el 2008, donde yo tuve más, más partidos continuos, para jugar, y todo lo demás, ahí ya, eh, comencé a dar, eh, mucho más, digámoslo así, eh, en la parte futbolística, y el 2009, pues obviamente, con Leonel, que fue, donde, donde ya explotó, digamos, todo, Jackson, antes de hablar, de ese 2009, del año consagratorio, del título, hay otra persona, que es importante, para usted, y para su carrera, y hablo del profesor, William Villa, y le pregunto, ¿alguna vez lo dejó el bus? Oiga, esa es una, esa es una de las, cosas que yo le agradezco mucho, a, a los, a William Villa, y a Pedro, porque, como te digo, o sea, no la rebajaban, ¿me entiendes? No la rebajaban, y William Villa, es alguien que, pues yo, le tengo, le tengo mucho cariño, eh, y recuerdo bastante, porque, él también, era alguien, que me incentivaba demasiado, ¿ya? Me incentivaba, me incentivaba demasiado, porque tú tiendes, a, a, a agacharte un poco, a bajarte un poco, a que el ánimo, esté, abajo, y, y realmente, tú tomas la decisión, de levantarte, pero también, cuando cuentas con, 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 con ayuda, digamos, con gente que, que realmente desea, lo, lo, lo mejor para ti, pues, tú tomas eso, y, 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 echa para adelante. Jackson, ya el 2009, fue el año de la consagración, récord, en goles, en ese momento, nos cuentan algunos compañeros, que usted se trazó, a marcar entre 11, y 12 goles, pero que ellos, con la confianza que le tenían, le dijeron que usted iba a alcanzar, y a superar esa meta, y así fue al final. Así fue, así fue, así fue, y, y gracias a Dios, fue un torneo, en el que, ese grupo, ese grupo fue, espectacular, porque era un grupo, unido, o sea, yo no puedo hablar, hablando de ese, hablo de ese, porque fue, con el que, quedamos campeones, ese grupo había una unión impresionante, impresionante, un respeto, por todo, todo el mundo trabajaba, a mil, ¿entiendes? Aldo, desde, desde el, desde el arco, liderando, Choro, también, Banega, entonces, teníamos gente de experiencia, pero gente que, que la experiencia, no la manifestaba nada más hablando, ¿me entiendes? sino trabajando, o sea, Aldo era lo que más trabajaba, Choro estaba ahí, Banega, o sea, gente trabajadora, ¿me entiendes? Gente trabajadora, y que con ese ejemplo, arrastraba a los jóvenes, y podía exigirle a los más jóvenes, ¿ya? que si tenemos que, si queremos ser campeones, necesitamos también de, de ustedes que están comenzando, y gracias a Dios, hicimos un, un grupo, espectacular, y, y pudimos hacer un excelente, un excelente campeonato. Jackson, y los entrenos con Aldo Badilla, que ahora es nuestro director técnico, él nos manifestaba que muchas veces, se quedaban al final, y que, él le decía que tenía que ir a los palos, el balón, y prueba de ello, es que, hacerle gol a Aldo es difícil, y, esos entrenos sirvieron mucho, para que usted pudiera desplegar, todo ese talento goleador. Sí, claro, sirvieron muchísimo, muchísimo, porque Aldo, Aldo, tanto Aldo, como Choro, como Banega, tanto de las demás experiencias, eran, como, un motor que incentivaba, ¿me entiendes? a los otros, entonces, ellos que ven, ellos con la experiencia ya, dando el ejemplo con el trabajo, todo aquello, toda aquella exigencia que podían, poner sobre el compañero, la llevaban ellos, primeramente, como te digo, con el ejemplo de, de trabajo, ¿ya? O sea, un grupo que se respetaba mucho, pero un grupo que, no iba a dejar que, que el otro, eh, dañara el trabajo que, todos estábamos, haciendo, ¿me entiendes? entonces, un grupo crece, a medida que hay un compromiso, fuerte de todos, y hay un compromiso de todos, para que nadie, se salga del camino que tienen, para conseguir el, el objetivo. Jackson, te saluda otro hombre de la casa, también vital en ese año 2009, Felipe Pardo. la maraña, ese también es pana, 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 ese es pana, la maraña también, para Pardo, eh, eh, vital también para nosotros, en ese, en ese, en ese campeonato, y, y alguien también que, que, que puedo decir, que creció mucho, creció mucho, y ya después, viéndolo, en el siguiente torneo, ya cuando tuve la oportunidad, de verlo acá en Portugal, también, alguien que creció mucho, y, reventó como, como, como se dice, porque, Pardo cuando arrancaba, tú sabías que nadie, nadie lo agarraba, nadie lo agarraba, por esa banda, y, gracias a Dios, tuvimos a ser una pareja, y, y una amistad, muy buena, dentro del campo, y, y fuera. ¿En qué momento, se dan cuenta, o, se convencieron, de que el equipo, podía ser campeón, en ese año, el torneo arranca muy bien, el equipo gana el clásico, pero, ¿hay algún partido crucial, o algún momento trascendental, donde el grupo, se sienta y dice, bueno, estamos para ser campeones? Yo creo que fue un proceso, yo creo que fue un proceso, el grupo, mucha gente, claro, no, no creía mucho, ¿me entiende? No creía mucho, que lo, que se podía lograr, pero nosotros, teníamos la convicción, de que sí, teníamos la convicción, cada partido, que pasaba, nosotros, eh, lo que hacíamos, era que, tratábamos de dar, el máximo, en cada entrenamiento, se veía el reflejo, hubieron muchos, muchos problemas, también, que son problemas, de camerino, como uno dice, ¿no? Que se quedan, en el camerino, y situaciones complicadas, también, con la, con la, con los directivos, también, pero, supimos, sobre, sobreponernos, a, a todo eso, y pudimos sacar, el, el logro, adelante, yo creo que, no hubo ningún momento, en el que nos sentimos, como, por lo menos, yo no sentí eso, como, subestimando a los demás, no, pero si sabíamos, que, que éramos el equipo, eh, por lo menos, estábamos entre los dos equipos, más fuertes, ¿entiendes? Y ya cuando entró, cuando entramos a, a los ocho, de ahí, de ahí, eh, reventamos, como se dice. ¿Recuerda, Jackson, el partido en Pereira, en el que usted hace gol, y, posteriormente, se va expulsado, y que se termina ganando, en el último minuto? Sí, eso fue, esos partidos, cuando, por cualquier razón, tú sales expulsado, y, y el resultado, ahí está la máquina, está Choro, fuerte abrazo, máquina, bendiciones para, para ese tipo, de los míos, eh, y, y, y cuando tú, eres expulsado, y, y, y están los compañeros, todavía, dándole, falta tiempo, eso, tú ves ese tiempo, larguísimo, entiendes, entonces, sea como sea, tú te sientes, culpable, cuando, eh, el resultado es, eh, adverso, porque, pues, obviamente, si sale todo bien, bien, pero si no, tú te sientes culpable, pero gracias a Dios, salió, salió todo bien. Pasaron cosas muy bonitas en ese semestre, Jackson, ¿qué le dijeron a Luis Carlos Arias, cuando hice ese gol de Chile en Alcúcuta? No, ahí se equivocó, no, ese era otro también, no, es que teníamos un grupo, la verdad, muy, muy bueno, muy bueno, Luis Carlos Arias también fue fundamental, para, Luis, Luis Fernando Mosquera, eh, también vital para, para, en todo, yo como, como delantero, yo puedo decir que, eh, con Luis Fernando Mosquera, y con, y con Choro, eh, si yo, hasta el día de hoy, estuviese jugando con ellos, marcaría, cualquier cantidad de goles, ¿me entiendes? Porque con Choro era, automático, con Choro era automático, y yo creo que, con todos los jugadores que, que Choro ha estado, delantero, sea en México, si tú te pones a ver, sea en México, sea en Colombia, cantidad de, pases de, de gol, que terminan, que terminan, eh, como resultado, que el delantero marqué mucho gol, el Luis Fernando Mosquera, también estaba en ese tiempo, alguien con el cual, Leonel también, fue bastante fuerte, pero, Mosquera sabía, que, lo que Leonel quería, de él, él lo podía dar, ¿entiendes? Eso pasa muchas veces, muchas veces el técnico pide, algo que sabe que el jugador, le va a dar, pero no se lo está dando, ¿entiendes? Entonces, ahí, aunque el técnico sea, duro, el técnico ahí está, eh, orando sabiamente, porque, el jugador interpreta, claramente, que, que lo que quiere el técnico, es, el bien que sabe, que le puede, que le puede generar al equipo. Para ir cerrando el tema del 2009, hablemos, de las dos finales, Jackson, la primera, que se gana con un gol suyo, había que tener mucha cabeza fría, para definir como usted definió, y en ese minuto, y en esa instancia del partido, ¿qué recuerda específicamente, de esa final de ida, el Neido? Bueno, esa final de ida, eh, nosotros, cuando, cuando Valoye arranca, cuando arranca Valoye, eh, yo automáticamente, o sea, Valoye, al dar ese pase, sinceramente, ya era la última oción, que él tenía, o sea, yo no sé cómo dio ese pase, porque ya lo, ya venía presionado, y, Valoye, casi cayéndose, logra, logra, verme, y logra, dar el pase, cuando la bola, cuando Valoye da el pase, lo primero que yo pienso, no es picarla, pero cuando el balón me llega, que yo veo al arquero, ahí ya pensé, en, en picarla, cuando yo veo que él, está un poco, fuera, ahí pienso yo, en picarla, y gracias a Dios, fue un, un golazo, que nos dio pues, la, la, para ir más tranquilo, a casa, y el partido en casa, ya fue, fue más complicado, diría yo, que el, que el primero. Jackson, acá en casa, como usted lo dice, se complicaron las cosas, ¿qué se habló en ese entretiempo, o cuál fue la charla de Leonel, y, de los jugadores referentes, para salir al segundo tiempo, y voltear el marcador, porque, nos fuimos en desventaja, ya, para finalizar la primera parte? No, mira, nosotros entramos, y, las palabras exactas, no me acuerdo, de todo lo que, lo que se habló, pero, sí me acuerdo de que, de que, hablamos, de que teníamos la oportunidad, estábamos en casa, ¿me entienden? que no podíamos, o sea, que no hay mañana, la palabra era esa, no hay mañana, tenemos la oportunidad, hoy tenemos que salir, y, los que jugamos, eh, fútbol, sabemos que, que, que en esos momentos, es vital, eh, la confianza que se transmite, ¿entiendes? Porque no sabíamos, tú no sabes lo que va a pasar, cuando tú sales a la cancha, tú no sabes, lo que va a pasar, tú no, tú no, el hecho de que tú hables, no significa, que vas a salir, y vas a hacer las cosas bien, ¿entiendes? Pero, el, el, el sentir, yo creo que, tú le preguntas a todo, y el sentir era, que, o sea, había una conexión fuerte, todos teníamos en la mente, no puede pasar, no podemos dejar pasar esto, estando aquí en casa, ¿me entiendes? Tenemos que ser campeones, ya no hay más tiempo, ya este es el último partido, o ya faltan solo 45 minutos, solo faltan 45 minutos, solo faltan 45 minutos, y gracias a Dios pudimos, lograr ese, ese campeonato. Jackson, se reportan muchos amigos tuyos, también de otros equipos, por ejemplo, Joao Moutinho, y la hinchada pregunta, que si nunca le dijiste, que se viniera a jugar al Medellín, así fueran seis meses. No, ese, Joao Moutinho, eh, sí, yo creo que si, si, si logro, si, si logro que, que vaya, sería, espectacular, si logro llevarlo, imagínate, eh, ese es otro, Joao Moutinho fue como, como, en Porto, fue como Choro, en el 2009, para mí, en Medellín, ¿entiendes? Era, alguien con el cual tenía también mucho, mucho feeling, eh, eh, en, en, en la forma de, de jugar de él, yo entendía, eh, perfectamente su, su movimiento, a través de, del tiempo que tuvimos la oportunidad de jugar, y, y cuando yo llegué, y, y lo vi la primera vez, pues me sorprendió, la, la parte, eh, indica estabilidad, porque es alguien, es alguien bajo, pero tú no lo, no lo, no lo mueves con facilidad, la forma de pegarle el balón, la forma de jugar, o sea, un jugador supremamente, eh, completo, supremamente completo, y, y un gran profesional, un gran profesional entregado, tanto, en el entreno, como en, eh, los partidos, al máximo, y, y fue uno de los pilares también, en, en ese éxito en Porto. Jackson, vos dejaste huella aquí en el Medellín, y prueba y evidencia de ello, son las personas que te saludan, y que te recuerdan con, cariño especial, se reportan, Julito, Julio Hoyos, el utilero, se reporta el médico, Carlos Palacios, muchas personas que, te acompañaron en tu carrera, y que, aún te recuerdan con mucho afecto. Como te digo, o sea, hay, mucha gente que, que, si uno se puede mencionar, eh, si uno se puede mencionar, pues, hizo parte, de esa historia, ¿no entiendes? Hizo parte de tu vida, hizo parte de tu proceso, ¿entiendes? Y aún, muchas veces, muchos de ellos pueden darte hasta un, eh, detalles más certeros, de muchas cosas, de las que tú tal vez no te, no te acuerdas, o no mencionas. Entonces, también mando un abrazo para, para ellos, para Julito, para Calentano, que fue alguien también, eh, importante ahí en, en Medellín, eh, históricamente, y, y todo el departamento médico que pasó, eh, en ese tiempo que estuve ahí también. Fernando Jiménez, también te saluda. Te mando un fuerte abrazo también, y que Dios me lo, me lo guarde. Jackson, la sensación de, jugar dos competencias, como son la Copa Libertadores, y la Champions League, además de poder marcar en ambas, porque incluso, pudiste marcar más de 10 goles en Champions, todo un hito para un jugador colombiano. Sí, fue una, fue una, una bendición muy grande, porque pude, pude disfrutarlo, eh, me acuerdo, el primer partido de Champions, fue como un, un sueño, ¿me entiendes? o sea, el himno es, el himno en sí, es un himno, ¿verdad? pero la cuestión es que tú sabes, que ese es el himno, de la Champions, y esa musiquita, esa musiquita, tiene, tiene, tiene su efecto, como dicen por ahí, tiene su efecto, entonces cuando yo jugué, el primer partido de Champions, fue como, los recuerdos de, del anhelo, eh, que tenía cuando estaba en Medellín, de llegar ahí, ¿me entiendes? De llegar ahí, y ver que lo estaba, que ya lo había logrado, fue, de, de gran motivación, y un impulso más para, para continuar todo lo que, lo que seguiría. Y en Porto tuviste la posibilidad de compartir con otro gran amigo tuyo, que es Juan Fernando Quintero, lo tuvimos acá un año, y él nos contaba, acá en Trenos, dos intimidades, que cuando llegaban tarde, era él el que pagaba las multas en el Porto. No, mira Juan, eh, creo que fue una vez, una vez en la que él, nos levantamos, no me acuerdo, o yo le dije, le dije, eh, el horario, lo dije errado, ¿me entiendes? Y ya yo le, y yo me, yo, me disgusté pues, eh, molestando, ¿no? y me disgusté por, eh, me hacé llegar otra vez, otra vez, otra vez tarde. Pero Juan sabía que el, el problema de la llegada era yo, ¿me entiendes? entonces eso de que él le tocaba pagar la multa, eh, no era, no fue tan así, de que él le tocó pagar la multa, o sea, llegábamos tarde, como estábamos en el mismo, en el mismo cuarto, si hubo una, hubo una sola vez, en la que yo le dije a él, eh, que tenía que pagar la, la, la multa, pero él sabe, que después de que, después, porque yo como capitán de Porto, puse, 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 puse multa, ¿no? Sí, ya yo después puse la multa y todo lo demás, cuando yo ya la puse, ya yo no llegué más, o sea, yo no, no me acuerdo, habré pagado, no sé, una vez, eh, o dos veces, multa después de que yo la, la puse, pero tuve ese, tuve ese, tuve ese, tuve ese, tuve ese, ese problemita, ¿no? En cuanto a la, en cuanto a la llegada, pero con Juan también pasé un tiempo, con Juan lo, lo pude conocer ahí, en Medellín, pasamos un tiempo, eh, muy grato para Juan, fue bastante duro, el tiempo ahí en Porto, porque, nadie podía poner en, en discusión, el talento, como nadie lo puede poner ahora, pero, pero, eh, no tenía Juan la, eso sí lo puedo decir, no tenía la, confianza, porque tú tienes que saber, que te va a, que te va a dar el jugador, si tú vas a poner a Quintero, a que te defienda, eh, la mitad del campo para atrás, no le puedes decir eso a él, ¿me entiendes? Un tipo que con el balón hace lo que, lo que quiere, la pone donde quiere, lo que tiene que ver como, eh, de alguna manera, potencializar, lo que él tiene, ¿ya? Y no exigirle lo que tal vez él no te, no son sus características, ¿entiendes? No son sus características, o sea, cuando es un jugador, eh, agresivo en la marca, que te va a ir a, a, va a ir a chocar con tres, cuatro jugadores para, para quitarle el balón, no es su característica, pero dale el balón, ¿entiendes? Entonces él hacía, hay veces estábamos en el entreno, y de repente, eh, él daba pase, daba pase que, a los jugadores les pasaba, el balón, aquí al lado del pie, al lado del pie, no se daban cuenta, que él ya había metido el balón ahí, ¿me entiendes? Yo conocía ya los movimientos, yo ya conocía los, la, la forma de jugar de, de él, ¿me entiendes? Ya sabía, eh, cuando él miraba para allá, donde probablemente iba, entonces, aunque él no tiraba el balón, yo hacía el movimiento, pero, pero, son jugadores que tienen una capacidad, ¿me entiendes? Mucho más, eh, acelerada que los demás, pero no, pienso que, que pudo haber sido, eh, mejor aprovechado, él, en la posición de él, libre, ¿me entiendes? Libre, además, Juan tiene algo que, 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 él, eh, arriesga, pasa que muchos no le, muchos se, se, se abstienen de, de arriesgar, y él los arriesga, y con Juan hizo una, una muy bonita amistad también, hablamos con él también, eh, cuando habló con él también, no, nos, nos desatrasamos, como, como decimos, pero, pero estamos pendientes, pues, el uno del otro, él sabe también que tengo un gran aprecio por, por, por él, y, y que me alegra que él esté ahora, eh, disfrutando de lo que es, eh, aquello que yo le, eh, le mencioné tantas veces a él, él en ese momento no estaba jugando, no estaba siendo tenido muy en cuenta, y yo le dije, bueno, ahora no estás jugando, pero, eh, yo disfrutaré cuando ya estés, no sé dónde, le decía yo, no sé dónde, pero yo voy a ser lo primero que va a disfrutar, cuando tú ya estés, en el lugar, porque vas a encontrar un lugar donde te van a dar la confianza, donde vas a poder hacer lo que tú sabes hacer, ¿me entiendes? Eh, entonces fue un tiempo también en el que, en el que, ahí hablando de colombianos, pues con James también hice una pareja espectacular, James, eh, fue lo que, podría decir más, pasebol, eh, me dio mientras estuvo ahí, y, y también tenía un, un feeling con él que, eh, él conocía mis movimientos, yo conocía, eh, los de él y que, tienen la habilidad de ponértela ahí donde, donde tú necesitas para marcar, ¿me entiendes? Dos momentos cumbre en su carrera Jackson, el 5 de septiembre del 2009, gol en el Atanasio con la selección a Perú, y luego en el Mundial de Brasil, los dos goles a Japón, hablemos de esos dos momentos. Bueno, los dos momentos son, son marcantes, pero son momentos, realmente, muy importantes para, para mí como jugador, como muchos otros, pero, creo que, que, que el, el del Mundial, mucho más, el Mundial mucho más, porque, eh, tú anhelas jugar, sí, anhelas jugar Champions, anhelas jugar, eh, e ir escalando, pero, ya el Mundial es como, lo que cualquier jugador, o sea, eh, yo creo que el, cualquier jugador te cambia, otro torneo por, por el Mundial, entiende, donde tú representas, no solo, no solo es ir al Mundial, sino que, tú estás representando a todo un país, entiende, tú estás llevando, la bandera de todo un país, eh, en representación, entonces, tener la oportunidad de marcar, eh, y dos veces, eh, de marcar en un Mundial, fue una, en la parte emocional, y mucho más, porque, o sea, fueron, en la parte emocional, fue doble, porque en mi corazón, o sea, yo anhelaba, yo anhelaba, eh, de niño, yo soñaba, el momento, de la celebración, yo lo soñaba de niño, ¿me entiendes? Cuando yo beso, llevo la, la, la manilla de Chocó, y, y muestro la manilla de Chocó, eso fue algo, de niño, eso estaba, en mi, en mi mente, pero cosas de niño, ¿me entiendes? Que tú dices, no, me encantaría, mi sueño sería, yo poder, representar a mi tierra, digamos, en un Mundial, y gracias a Dios, cuando marqué ese gol, primero que, que hice fue, hacerle saber al mundo, de dónde, de dónde viene Jackson, dónde nació. Una carrera, una carrera muy exitosa, Jackson, y, ahora cómo te ves, cómo te, proyectas, cómo ves, qué va, va a ser el final de tu carrera, cómo, cómo te sentís físicamente. Bueno, yo tuve la oportunidad de, 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 de recuperarme, no al 100%, lastimosamente no al 100%, como quisiera, pero, la verdad fueron dos años, duro, dos años muy duros, porque, después de la primer cirugía, yo estaba listo, ¿me entiendes? Yo estaba listo para volver, ya estaba entrenando, todo lo demás, solo que, en esa, en esa lesión, ya se me, ya se me había creado, o sea, yo tenía doble lesión, pero, claro, no, 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 no se había desarrollado, tanto, y, ya después, cuando volví a entrenar, comencé a sentir molestia, el dolor fue aumentando, aumentando, ya después, de nuevo, cirugía, creo que después de un mes, cirugía de nuevo, entonces fue bastante, bastante duro, porque, eh, el doctor que me operó, la segunda vez, me dijo, que, mira, esto es un cartón de noticias, y es que, tú vas a poder jugar, tú vas a poder jugar, pero, tu pie, izquierdo, por lo menos, en la capacidad, va a estar en un, eh, 50% máximo de su capacidad, ¿entiendes? Cuando él me dice eso, pues yo, pero, ¿qué pasa? Cuando yo comencé el proceso de recuperación, ya pasa el tiempo, entonces ya, la cuestión era si iba a volver, o no, para poder jugar, porque todavía, era, era muy, muy molesto, eh, pero ya cuando, 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 tengo la oportunidad, de, de volver a jugar, porque yo dije, yo no voy a parar, hasta que yo entre a un campo de juego, idea que realmente no pude, ahí ya yo digo, bueno, hice todo lo posible, pero fue un trabajo, fueron dos años de, eh, primero, pues de mucha inversión, en cuanto a, a la recuperación, eh, de mucha, de la recuperación, de la recuperación, de mantener la mente, enfocada en que podía, lograrlo, sin embargo, pues, no solo iba a depender de eso, no solo iba a depender de, del anhelo, y, y en estos momentos, eh, después de que volví a jugar, he estado, con la situación, de que no logro entrenar, eh, todos los días, yo podría entrenar, todos los días, pero el entrenar, todos los días, evitaría que yo pudiera llegar, con un porcentaje mayor, al partido, entonces, me acuerdo, cuando llegué acá, a Portimonense, el fisioterapeuta, me dice, no, mira, lo mejor es que, hagamos un programa, y que tú entrenes, de dos a tres veces a la semana, mientras tanto, mientras vamos, eh, recuperando, y todo lo demás, eh, y yo le dije, no, estás loco, yo llevo dos años, haciendo, terapia, y me voy a encerrar aquí, y le dije, no, y él me dejó, yo como a la semana, yo, ahí ya fui yo que, que vine, y le dije, no, tenía razón, tenía razón, porque, eh, la inflamación interna, era, bastante, y el dolor era, simplemente, insoportable, entonces, el año pasado, fue un año en el que, ya, jugando, ya para dormir, para, para mí era, era muy pesado, era muy pesado, muy pesado, muy pesado, y para mi esposa, también ya se estaba convirtiéndose, en una carga, ya, porque obviamente, ella decía, pero, ¿por qué continúa, por qué continúa, si, eh, tú crees que darle la pena, porque era bastante, sufrido, este año, ya gracias a Dios, estoy, estoy mejor, sin embargo, todavía sigo con el proceso, de, de entrenar, tres veces a la semana, para poder llegar, lo, lo mejor posible, a los, a los partidos. Jackson, con tu experiencia, con todo lo que nos has hablado, ¿qué crees que le puedas aportar, en un futuro al Medellín? Eso depende, de lo que vean, que pueda aportarle, ¿me entiende? Lo que vean, que pueda aportarle, yo manifesté, eh, yo no he escondido, desde que he salido, el anhelo de volver, a, a Medellín, realmente, eh, a mí me, me encantaría terminar, donde comenzó todo, ¿me entiende? Me encantaría terminar, donde comenzó todo, pero, pero eso no depende, nada más de, de un anhelo, ¿ya? Porque, se supone que tú vas, no vas, como, como, como alguien que, que volvió, y que anhela, eh, terminar retirándose ahí, ¿no? Yo voy para, para competir, ¿me entiende? Para competir, para dar lo mejor, ¿ya? eh, en ese caso dado, por eso, por eso, no depende solo, y yo también dije, o sea, el hecho de que yo diga eso, no quiere decir que, sea el equipo en el que, vaya a volver, si sea en un futuro, ¿me entiende? Porque no depende, solo de, del deseo que tiene el jugador, ¿ya? Son muchos factores los que, los que, dependen. Si se da esa oportunidad, yo estaría, feliz, de, de, en el momento que llegue. eh, si no se da, bueno, Medellín siempre ha estado en mi corazón, en el equipo, entonces, eh, por eso, quedaría algo como, quedó, quedó como un anhelo, ¿me entiende? Entonces, eh, vamos a ver qué, qué pasa, de aquí, de aquí al futuro, no lo sabemos. Jackson, ya dentro de poco, se nos va a cortar la transmisión, por el tema, de que Instagram permite una hora, entonces, para ir cerrando, nos gustaría que te despidieras, de la hinchada, y obviamente agradecerte, por este espacio, y este momento, para interactuar con ellos. No, con todo gusto, quiero mandarle un abrazo, a toda la hinchada de Medellín, eh, que Dios me los bendiga, deseo que los proyectos, del club, se lleven a cabo, eh, con eficacia, y, y bueno, en estos momentos, la, la vuelta, del fútbol, no, no es como lo, lo más indicado, sin embargo, hay mucho, mucho, trabajamos en esto, y, y sabemos que si Dios permite, eso se dará, y, y bueno, desear que, que apoyen, porque los verdaderos hinchas, siempre van a apoyar, ¿me entiendes? El verdadero, el verdadero hincha, siempre va a ir al estadio, porque el, hincha verdadero, pues paga la entrada, para ir a apoyar a su equipo, ¿ya? Para ir a apoyar a su equipo, entonces deseo que, que, bueno, que todo salga bien, y que Medellín pueda lograr, la siguiente estrella pronto. Jackson, un abrazo, bendiciones, está su casa, y acá lo queremos mucho. Muchas gracias, un fuerte abrazo a todos, bendiciones. Gracias.